En el vídeo de hoy hablaremos de plantas medicinales como el abedul. Se trata de un árbol con importantes propiedades diuréticas, analgésicas, así como también con la corteza blanca de su tronco, podemos elaborar champús y lociones especiales para hacer crecer el cabello. Igualmente dispone de unas hojas de color verde que tienen forma acorazonada y que son aserradas en sus extremos. Cuando éstas llegan al otoño se tornan amarillas y se caen. Y en cualquier caso, tanto hojas como corteza son las partes utilizadas para beneficiar a las vías urinarias, ya sean problemas en los riñones o infecciones en la vejiga. De cualquier manera, esta planta que dispone de estas hojas que algunos recuerdan al aliso también destaca sobre todo por ser una madera muy mágica. En la antigüedad se comparaba con la del avellano y se decía que su madera era ideal para fabricar varitas de zahori para buscar agua. Esta corteza que ahora veis es fácilmente separable del tronco y antiguamente se utilizaba para hacer con ella una especie de pergaminos, pero sobre todo era utilizada para hacer esas lociones que beneficiaban y evitaban la caída del cabello. Y en definitiva, el árbol del abedul dispone de unos amentos parecidos a los del chopo o del álamo que también son medicinales. Bueno, pues además de este árbol tan bonito, el abedul, de madera dura y resistente al agua, tenemos otras plantas como la alcachofa, perteneciente al género cinara. Es como un cardo, pero tiene la ventaja de que no pincha. Y de esa manera, pues una vez desarrollada, tiene lugar el fruto que todos hemos comido alguna vez y que tiene importantes propiedades para estimular el hígado y otros beneficios para la salud, de los que hablaremos ahora. Pero primero de todo, decir que estos pelitos morados, pues tienen como casi todos los cardos, una gran cantidad de enzimas que ayudan a cuajar la leche. Y es famoso la elaboración del queso de alcachofa, un queso natural que se elabora directamente con el cuajo de la misma. Aquí vemos la alcachofa tal y cual la conocemos, como se viene en los mercados, y como decimos, tiene vitaminas, minerales, inulina, una gran cantidad de sustancias que con un ligero sabor amargo la hacen ideal para estimular los procesos biliares. Es una planta maravillosa que se viene usando y cultivando en el Antiguo Egipto y desde entonces no ha parado de cultivarse por todos los pueblos hasta la fecha. Y además de esta popular planta, la alcachofa, del género cinara, tenemos también otra del género que se llama rumes, que la vamos a ver a continuación. El rumes acetosa, esta que veis en la imagen, es llamada popularmente como acedera o vinagrera y precisamente se llama así por su sabor ácido a vinagre o a limón. Es comestible. Las hojas son alargadas, con un pedúnculo muy largo, como podéis ver en la imagen, y tiene unas semillas de color rojizo que ahora veremos mejor. En cualquier caso, la vinagrera, también usada en la Antigua Roma y ya comestible y cultivada por su hoja en muchos otros pueblos, es una planta que, como podéis ver, la podemos cultivar que da lugar a una hoja comestible, una verdadera verdura que, bueno, pues la podemos obtener fácilmente de sus semillas, que ahora vamos a ver. En cualquier caso, pues tiene mucha vitamina C y muchas vitaminas y se usó como antiescorbútico, una planta que beneficia mucho al sistema inmunológico. Si bien, pues como las espinacas o las acelgas, especialmente las espinacas, no deberemos de abusar por el ácido osálico. Aquí tenemos, como decíamos, las semillas de un característico color rojizo nos permitirían hacer una siembra de abundantes acederas. En cualquier caso, la planta, tanto semillas como troncos, se quedan rojizas ya durante todo el invierno. Otra planta es esta que vemos aquí. No sé si sabéis, es la alcarabea. No es perejil, aunque se parece, ni tampoco cicuta, pero se parece muchísimo con unas florecitas también que se parecen al vinojo, pero de color blanco, y es una planta que no alcanza una gran altura, que crece con una especie de inflorescencia que después se cierra y se parece a la zanahoria. De hecho, tiene la raíz muy parecida a la zanahoria, también de un sabor dulzo. Pero sobre todo es la semilla de la alcarabea, o comino de prado, lo que más se usa, con un exquisito sabor entre picante, amargo y muy oloroso. Se trata de una planta carminativa, digestiva, que tonifica la digestión, que nos estimula todos los procesos digestivos y hepáticos. Y aquí la podemos ver plantada en el jardín, con unas flores, semillas y hojas muy características, aromáticas y perfumadas. Bueno, pues con la maravillosa planta de origen árabe llamada alcarabea o comino de prado, vamos a ver también otra del mismo origen, pero que en este caso, con unas hojas parecidas a la alfalfa o a los tréboles, estamos hablando del fenogreco o alolva. Alolva es una planta perteneciente a la familia de las fabáceas, que justamente, como veis, en su fruto es una especie de judías, pero sobre todo es muy útil por sus germinados, los cuales son comestibles y son muy nutritivos, además de medicinales. A esta planta se le llama el omeprazol de la naturaleza. El omeprazol, precisamente porque contiene muchos mucílagos, una sustancia que protege las membranas gástricas y de esa manera, pues va a evitar esos dolores de gúlceras, etcétera, y molestias que podamos tener en nuestro estómago. Es una hierba que, como decimos, se parece a la alfalfa, no demasiado grande, pero que es capaz de absorber gran cantidad de nutrientes del suelo, entre ellos proteínas, vitaminas, minerales y muchas sustancias altamente medicinales, que bien tomada en infusión su semilla o bien comiendo sus germinados, como los que ahora podéis ver en la imagen, nos permitiría obtener unos grandes beneficios para nuestro cuerpo. Como también podríamos obtener beneficios si consumimos la famosa artemisia, pero en este caso se trata la siguiente planta de un tipo de artemisia diferente, no es la artemisia anua, sino la artemisia abrótano, comúnmente llamada abrótano. El abrótano, pues es una planta que es muy fuerte y no deberíamos de tomar demasiada, nos podríamos intoxicar porque tiene tuyona, pero en cualquier caso es antiviral, es antifúngica y también nos ayudaría a eliminar los parásitos intestinales y las lombrices. Es una planta aromática, muy bonita para tener en el jardín y se diferencia de la artemisia anua en que las hojas son menos grandes y un poquito peludas. La artemisia es un género de plantas que tiene más de 40 variedades principales y un día haremos un vídeo para ver todas las artemisas que existen. Pero para finalizar vamos a acabar con una planta, o mejor dicho, vamos a decir que es un alga, la vamos a ver enseguida, que hoy se ha puesto de moda. Todo el mundo ha oído hablar de ella y ¿por qué? Pues porque tiene grandes propiedades. Vamos a ver aquí una imagen en el microscopio. La imagen, como veis, es el alga clorella. El alga clorella tiene la facilidad de crecer en lugares de agua estancada, donde haya mucho dióxido de carbono, algo de minerales y sobre todo mucha luz solar. Es una alga que realiza la fotosíntesis de una forma extraordinaria, recogiendo gran energía del sol y trasladándola al ser humano cuando la ingiere. Hoy se cultiva y se vende, se vende la clorella porque además de ser un superalimento que tiene hasta proteínas, de hecho me consta que algas como estas se las han llevado al espacio para llevarse comida muy concentrada en poco espacio. Y aquí por ejemplo ves unas cápsulas de clorella, pues esto es ampliamente nutritivo, pero sobre todo es ampliamente medicinal y quelante de la sangre. Hoy se ha descubierto que esta planta en laboratorio es capaz de absorber los metales pesados de las células, siendo una planta quelante que limpia de plomo, mercurio y otros metales tóxicos que nos están produciendo enfermedades y que gracias a estas sustancias naturales podemos otra vez expulsar del cuerpo. La clorella junto con la espirulina serían uno de los mejores remedios. Y bien amigos, pues con la clorella por hoy nos vamos a despedir, esperando que os haya gustado, hasta un siguiente vídeo.